Bueno, ya que quieren hablar de Rosenfeld, vamos a pasar al caso Rosenfeld. ¿Tú sabes quién es Ivana Nadal? Esta es Ivana Nadal, pero no te distraigas con la pantalla porque vamos a pasar a otro tema, que es Rosenfeld. Rosenfeld se fue del país, se fue a Miami, como ya saben, a su país. Vamos, se fue del país. No se fue, se fue del país. Se fue del país. Es tremendo. Por culpa de ustedes. Y tipo reality tuvimos la posibilidad de acompañarnos. La acompañamos al aeropuerto. Es un reality. Lo vamos a ver dentro de un rato, no ahora. Porque les quería comentar que antes de irse, la doctora Rosenfeld comentó que le va a iniciar juicio, le aviso a todas las autoridades del canal también, a intrusos. Bien, lo imaginé. A todo el programa, a Flor de la B, a cada uno de los panelistas, a Rial, a Payares, a Luzich, a todos los que hayan pasado. A Canosa, a Camilo, a Coronel, a todos. A Coronel, a Matauro, a Trau. A Analia Franchín. A Analia Franchín, que era buenísima en esa época. No, bueno, en serio, le va a hacer juicio. Está muy enojada. Ya, busquen las multas, chicos. ¿Quién dice que sería calumnias y furias? La van a demandar a, no sé por qué tema, pero obviamente por todas las cosas que dijeron en estos últimos dos programas. El programa de ayer y el programa de hoy. Pero entonces no se juiciarían a todos por las investigaciones que hacemos cuando no les gusta el que está del otro lado de la casa. Bueno, después los juicios se pueden iniciar. Y es un grave problema contra la divulgación. Los juicios se pueden iniciar, después hay que ver qué pasa. Enorme problema porque en realidad, por lo que entiendo, hay gente que la está denunciando a alguien. Lo que hace el canal es replicar una denuncia a otra persona. Claro, que por eso me explica a mí. Y también le dieron jugar a ella. Eso sí, puede perderlo el juicio que inicia. Le dieron, no quiso dar la nota, lo mostraron. Me imagino que ella que es abogada entenderá, con matrícula además, entenderá que hay elementos... Sí, la tiene. Y la quería demandar a Janina por retuitear. Ah, dejate de hinchar. Dice que yo la traicioné. Yo no la traicioné. Yo estoy dando información que ustedes no trajeron, pero es una primicia. Ella siente que hay elementos para demandar al programa, a la conductora y a varios de los panelistas que intervinieron. Pero puede haber estado diciendo pavadas. Para ella, de mala fe, en esta situación. ¿Qué? Puede haber estado diciendo pavadas. ¿Quién? A mí me dijo que me iba a demandar por retuitear. Es una pavada total, lo dijo, te lo dijo a vos. En tu camarín las doy. A mí me llama la atención mucho como la vara moral. Pero yo no dije que esté bien, yo dije que esta lo va a hacer. La vara moral, ¿no? Ella decide dejar de representar a D'Artés, yo calculo que porque no le convenía mediáticamente. Obvio, porque el marido le dijo, no defiendes a este que no te cae un aburón. No, por otra cuestión. Ella dio otro argumento. Porque mientras tanto demandaba a Calu Rivero, que estaba denunciando una situación de abuso, y sin embargo la demandó, la misma abogada. Porque ella cree que D'Artés tenía razón. En esa demanda contra Calu. Pero es bueno le convenía para el negocio de eso del torneo de los maridos. Rosenfeld cree que D'Artés tenía razón en la demanda contra Calu. Cuando aparece lo de Fardín, siente que es la cosa que no puede manejar. Siente que mediáticamente no le conviene. Pero esta es la doble. Me gusta ser abogado de Rosenfeld. Mientras tanto defiende, y en esto voy a quebrar una lanza por mis compañeros periodistas periodistas del grupo de radio que este hombre dejó en la calle, sin indemnización, el grupo de radio que toma Garfunkel. Yo pregunto, siendo abogada de familia, en muchos casos, ¿no es una sociedad conyugal la que lleva adelante un matrimonio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!